Una jornada más y con la de este lunes van cuatro. Los polígonos del Tarajal han permanecido cerrados al porteo. Se trata de una medida de protesta de los empresarios de la zona contra el intento del Ejecutivo de imponer una tasa aprobada inicialmente en el Pleno el pasado lunes a quienes cuentan con empresas en los polígonos y sus zonas aledañas. Su objetivo, tal y como han insistido a Ceuta Televisión, es demostrar que no son ellos quienes se benefician de este comercio del bulto que han asegurado. No deja ningún beneficio en la ciudad. Desde la delegación del Gobierno, por su parte, han informado de que dos de los polígonos, el del Tarajal 1 y Tarajal 2, ya han presentado su plan de seguridad. Concretamente, lo hicieron a finales de la pasada semana. Ambos documentos se han remitido ya para su revisión al Cuerpo Nacional de Policía, que será quien informe sobre si cumplen los requisitos establecidos por la Ley de Seguridad. Entretanto, desde la Administración General del Estado, siguen esperando la presentación de los dos planes de seguridad restantes. El plazo inicialmente previsto para la presentación de estos documentos finalizaba el pasado mes de septiembre, aunque como muestra de buena voluntad y ante la predisposición de algunos de los presidentes de los polígonos, la delegación del Gobierno estimó oportuno ampliar este plazo algunos días más.